¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para hablar del banner triple Pokéfestival. Vamos a estar viendo si lanzar o no por él, pero también vamos a estar hablando un poco de los nuevos roles que van a obtener estos personajes. Porque este mes, pues estos banners triples vienen acompañados de personajes que no tenían roles y ahora van a pasar a tenerlo. Cosa que obviamente les va a dar una mejora, van a tener la posibilidad de bustear a su personaje y vamos a estar viendo también que tan bien le puede ir darle ese rol. Porque hay personajes que valen más o menos la pena. Además de eso, pues hablaremos un poco del estado actual de esos personajes y si hay otros nuevos que puedan conseguir, que sean como que mejores y cosas por el estilo. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Para eso pasaremos a Poma Tools, donde vamos a tener la información de estos personajes. Fíjense muy bien que acá les estoy mostrando de primero a Matier y Crobat. Este personaje es atacante y aparte le dieron su función ex de apoyo. Cosa que realmente no está mal. Sí es verdad que tiene un movimiento compi potente, pero el apoyo al final de cuentas lo que va a terminar haciendo es mejorar las dos facetas. Tanto el DPS o el daño que hace por turno y el movimiento compi. Que al final de cuentas todo termina siendo DPS, claro que sí. Pero digamos que viene también a potenciar tu movimiento sincro y el movimiento colmillo veneno. Si no me equivoco, ok. No le viene mal, a mi parecer es verdad que sí, que un atacante con el rol de sabotaje se pone bastante fuerte. Pero de verdad que le viene bien. Le viene bien igual porque también se va a potenciar su sincro, que el sincro va excelente. Ahora, si le echamos un vistazo rapidito a qué hace el personaje, puedo darle un pequeño resumen porque la idea no es analizarlo de nuevo. Pues tiene un colmillo veneno que le va a ayudar a envenenar al rival, que es clave. Ese envenenar al rival es clave. Lo bueno usualmente es que el resto de tu equipo, usualmente cuando vas a enfrentarte a alguien débil a veneno, suele tener también armas para envenenar al rival. Pero bueno, tiene el colmillo veneno que va a envenenar fácilmente al rival. Tiene el 50% de probabilidad, así que será que tiene que tener muy mala suerte. Tiene poción, que esto le ayuda también para el sustain. Tiene veneno X detectivesco, que este sí es un movimiento que se va a activar siempre y cuando el rival esté envenenado. Si no está envenenado, pues no lo vas a poder utilizar. Es muy, pero muy potente este movimiento. Y además de eso, así herda siempre, que sí es crítico y todo este tipo de cosas. Aparte puede envenenar. Su movimiento entrenador sube el ataque y sube la velocidad. Las dos las suben cuatro niveles. El movimiento compi, un movimiento compi de atacante relajadito. Sus pasivas tienen entrada furor. O sea que ya saben que pueden ponerse a aumentar un poco por ahí. Incluso en alguna situación pudieran colocarle otra entrada furor. Y se comerían básicamente un turno del rival completito. Una rotación completa se la estarían comiendo y pudiera ayudarles. Tienen ataque rival envenenado siguiente sin coste. 50% de probabilidad de que estés pegándole al rival que está envenenado. Que lo lógico es que lo esté y que pegues el siguiente sin coste. Cosa que obviamente es brutal porque el personaje consume cuatro barras de energía. Movimiento compi crítico, excelente. Simplemente te están solucionando el problema para que no te tengas que estar subiendo el crítico obligado. En su tablerito tenemos a una repe, muy importante decirlo. El personaje no va a tener ninguna mejora importante. Inmunidad veneno, inmunidad retroceso. Que son cosas puntuales, estadísticas planas. A dos repes si puedes sacar algo más. Recuerden que al ser festival tiene dos casillas. Y específicamente este sí es uno de estos personajes que le mejoraron el daño. Tiene veneno rival compi impulsor 2 y veneno rival impulsor más 1. Que sí es verdad que tampoco son los impulsores más bestiales del universo. Pero hay compis que en estas pasivas le ponen antisabotaje y cura problemas y es una cagada. En este caso por lo menos tienes impulsores. Valdría más la pena llevarlo obviamente 6 estrellas ex. Tienes casillas de ataque que es hipericia curativa para que la poción cure mejor. Te puedes subir el ataque también mientras vas pegando. Cosa que es bueno y el rival esté envenenado. Y también puedes subirte la velocidad igualito. Lo mismo. Es la misma pasiva pero para ataque y velocidad. Fíjense que podemos recuperar el movimiento entrenador. Se puede subir la evasión cuando hace el movimiento entrenador. No está mal. De verdad que a dos repeticiones está bastante decente. Movimiento envenenador. Esto ayuda mucho a que el personaje pueda con más facilidad estar envenenando al rival. Y luego vemos la tercera repetición. Donde para mí está digamos el tope mínimo. O sea claro que puedes mejorar el personaje más. Incluso este tipo de banner sirve bastante para las personas que quieren atreverse a tratar de sacar otra repetición extra ya teniéndolo a 3 repes. Cosa que me parece igual peligroso. Porque no es fácil. De verdad no es fácil sacar un banner triple al que tú quieres. Pero bueno. Está la posibilidad. Pero bueno. Tenemos el combi impulsor de acá que es excelente. Tienes un impulsor por acá que también es muy bueno. Uno por velocidad. Y el otro va también por velocidad. Así que tienen que tomar en cuenta que el rival. O digamos que tu personaje. Lo ideal sería que se subiera la velocidad al máximo. Aparte de eso. Sus dos casillas de movimiento compi como siempre. Tendríamos. Separar. Así alejarlo un poquito para verlo mejor. Tienes ataque rival envenenado. Siguiente super eficaz aumentado. Esta es muy buena. Porque tú vas pegando al rival. Y tienes posibilidad de aplicar ese siguiente super eficaz. O sea que el personaje obviamente mejora mucho. Si va contra alguien débil a veneno. Y bueno. Tienes que se vinculó llena barras. Hacer movimientos compi llenas barras completitas. Velocidad zona veneno. Y cositas por el estilo. 3 repes para mí sería lo ideal. Del personaje. Yo lo tengo a 3 repeticiones. Es un personaje que va excelente. Ahora. La cuarta repe. Mire muy bien. La cuarta repe. Baja características en dos niveles al azar. ¿No? Cuando pegas a un envenenado. Así que este está muy bien. Sobre todo si quieres que el personaje. Se ponga a inventar un poquito de aventuras legendarias y tal. Te empiezas a debufar al rival mientras le vas pegando. Movimiento entrenador. Movimiento acelerador. Bueno. Esto. Ok. Es algo más o menos. Y por acá tenemos estas dos casillas. Que son. Movimiento compi envenenador grave múltiple. Ojo. Pegas el movimiento compi. Envenenas gravemente a todo el equipo de rival. Cosa que es excelente. Y ataque evasión múltiple. O sea le está subiendo la evasión a todo el equipo. La quinta repe es excelente. Tengo que decirla. Pero llegar a la quinta de repetición es complicado. Ahora. Puntualmente hablando de este personaje. Hay que tomar en cuenta también de que ahora mismo está un maestro y el maestro es veneno. Y ese maestro veneno también pega por físico. Y ese maestro veneno coloca cuatro zonas sin despeinarse. ¿No? Zonas veneno. Entonces tiene su rol de ataque. Así que bueno. Gilles Mora es una muy buena opción para no lanzar en este banner. Es una de las cosas que tengo que decir. Porque al final de cuentas este personaje. Creo que si tenía el 1.5%. Si no me equivoco. De probabilidad de salir. Sigue siendo mejor que un maestro. Pero. Por lo menos allí ha destacado solamente el maestro. Y acá pues. Claro. Puedes tener la suerte. ¿No? De que te salga algún otro personaje de los limitados. Pero. Banner triple es un poco complicado. De verdad que sí. De verdad que sí. Allá tienes más raid de cinco estrellas. Es una cosa curiosa. ¿No? Pero bueno. De verdad. El personaje para mí está muy bien. Lo bueno sí. Es que eventualmente se va haciendo más evidente. Que lo ideal sería tener de todo un poco. Entonces tener a un atacante. Veneno. Físico. Y de calos. Estaría bien. Pero bueno. Si tienes a Green Mora. Puedes. Digamos. Tirarte tu esquivo. Porque al final de cuentas. Va a ser físico. Ofensivo. Y el otro por lo menos te pone zona. Te baja característica rival. Y cosas por el estilo. Así que. Habría. Habría que ver. No. De verdad. Ahora. Vamos a ver. El otro personaje que tenemos acá. En cuestión. Es a Camila. Original. Es decir. A Camila del blanco y negro 1. Por acá. Pueden ver rapidito. Su subroll. Va a ser velocidad. No está mal del todo. De verdad. Que el personaje. Pues. A final de cuentas. Es un sabotaje. Que también tiene el detallito. Y que puede bajar contador. En el movimiento entrenador. Y este tipo de cosas. Es un debuffer. En general. Y a final de cuentas. Te sirve para potenciar. También un poco al equipo. Con la zona. Entonces. Vamos a ver. Cosas que son buenas. De esa zona. Si utilizas. Tu campo. Perdón. El campo eléctrico. Que para eso. Tienes que utilizar. Un movimiento. Dynamics. Y haces el movimiento. Combi. Con este personaje. Vas a llegar rápido. El segundo movimiento. Combi. Te puedes poner a inventar. Un poco. Para que el próximo personaje. Que vaya a ser el movimiento. Combi. Tenga el campo eléctrico. Que colocaste tú mismo. Entonces. También está bastante bien. No hubiera sido malo. Que quizá le pusieran. El efecto de entorno. Tampoco hubiera estado mal. Pero bueno. Personaje en resumen. Tiene dos movimientos. Bastante flojitos. Uno es impactoreno. El otro es moflete estático. Moflete estático. Paraliza sí o sí. En la pantalla de luz. Básicamente. Te sirve para mitigar. Daño especial. El movimiento entrenador. Lo que hace. Es que reduce el contador. En un nivel. Tiene también. La posibilidad. De subirse cuatro. De ataque físico. Va a subirse la defensa especial. A todos los aliados. En dos niveles. El movimiento. Combi. Al ser sabotaje. Ya saben. Va a estar potenciado. Por cierto. Cierto. Cierta condición. Digo. Y es que. Cuanto más hayan aumentado. Las características del objetivo. Más aumenta la potencia. De este ataque. Entonces. Final de cuentas. Más haya reducido. Las características del usuario. Del objetivo. Digo. Y eso. ¿Cómo lo va a hacer? Miren. Tiene. Esto sí. Es un debuffer. Excelente. Ataque rival. Paralizado. Característica disminuido. Más nueve. Primero tienes que paralizar. Así que lo vas a tener que hacer. Como flete estático. Luego de paralizar. Al personaje. Que le estés pegando. Vas a estar. Bajándole. El ataque. La defensa. El ataque especial. La defensa especial. Y la velocidad. Las cinco cosas. Las vas a estar bajando. Así que. Brutal. ¿Cómo vas a paralizar. Con más eficacia. Al rival. Miren. Tienes la tercera pasiva. Me va a saltar la segundo momentito. Que es. Ataque. Problema de estado. Múltiple. Más nueve. Es decir. Tú metes. Con tu ataque. Un problema de estado. Y el resto de compis. Y rivales. También se va a paralizar. Entonces por ese lado. Perfecto. Entra al siguiente sin coste. Pues ya sabes. Vas a pegarle un movimiento sin coste. Luego de entrar al combate. Tienes tu Dynamax. Maxi Tormenta. Tanto físico como especial. Colocas campo eléctrico. Y tienes una maxi barrera. Que coloca el siguiente. Mitiga daño. Como les dije. El efecto de velocidad. Lo que les puede llegar a ayudar. Es que haces. O colocas tu. Tu campo eléctrico. Haces tu movimiento compi. Baja el contador. Y tratas de llegar al segundo. Movimiento compi. Todavía con el campo eléctrico. Que colocaste. Y cosas. Que te puede ayudar. De verdad. Que si puedes llegar a aprovechar. Los movimientos compi. Con eso. En el tablero. A una sola RP. No sacas nada interesante. Tendrías un personaje. Que ok. Te puede dibujar características. En cantidad. Más no específico. O sea. No es bueno para dibujar. Solamente defensa. Solamente velocidad. O solamente ataque. Simplemente vas bajando todo. Poco a poco. A un nivel. Pero son cinco reducciones. Entonces para etapas. Donde te piden bajar características. Cinco reducciones. Claro que está bien. Lo que pasa es que no estás bajando. Mucho de uno solo. Sino uno de todos. O de la mayoría. ¿No? Ahora. Dos repeticiones. Tenemos para recuperar un movimiento de negador. Que pudiera pasar. Y o que lo pudieras aprovechar. Acá también pasa como con Crobat. Tiene su impulsor. Que bueno. Por el lado del daño DPS. No es muy bueno. Pero con mi impulsor. Lo puedes aprovechar. Tienes un 20% aquí más de potencia. Así que está bien. Tenemos. Luego que si recuperas la pantalla de luz. Tienes que si. Por ejemplo. Subirte el ataque. Mientras vas utilizando moflete estático. Que bueno. No está mal. Porque sus estadísticas físicas. También son bastante altas. De hecho. El moflete estático. Termina siendo un movimiento que. Algo pudiera pegar. Pero tampoco es que va a ser un main daño. Tendrías que llevar. Realmente un DPS al lado. Sería lo ideal. Dos repes. Hasta ahí. Tres repes. Ya tendríamos. Cositas extra. Como por ejemplo. El parálisis rival. Con mi impulsor a Dynamax más tres. Que es que el movimiento Dynamax. Pega más fuerte. Siempre y cuando el rival esté paralizado. Tienes una ultra eficacia más cuatro. Que hace. Que tus movimientos sean más fuertes. Siempre y cuando sean súper eficaces. Puedes retroceder con impact trueno. Esto está bastante bien. Y aparte. Tienes ataque rival paralizado. Característica disminuido. Pero. En este caso es más uno. No va a ser siempre. Que vas a reducir las características. Como acá. Pero puede llegar a pasar. Que. Si se activa. Bajas dos niveles. Y aquí si estaría bastante bien. Para bajar. O sea. Para tirarle una reducción fuerte al rival. Pero solamente tiene 20% de probabilidad. De que eso suceda. La pantalla de luz. Puede subir más defensa especial al equipo. El movimiento. La maxi barrera. También puede bajar la defensa. De subir la defensa especial. Así que un personaje. Que al final de cuentas. Da risa. Pero te puede ayudar a subir. O a enfrentarte a rivales de daño especial. Dándole un apoyo a tu equipo. Tanto con la barrera. Como con el aumento de características de defensa especial. Ahora. La tercera y cuarta rep. O la cuarta y la quinta rep. Serían. Acción crítica. Esto es crítico para el personaje. Porque ok. Si puede hacer sus cositas. Pero tienes que subirle el crítico. El movimiento. Dynamax furor. O sea. En este caso. Que lo tengas 4 de 5. El velocidad. Tendría hasta más sentido. Porque tú vas al contador acá. Utiliza el movimiento Dynamax. Bajas el contador. Luego metes el movimiento compi. Bajas el contador. Y tendrías un personaje. Donde sí. De verdad sentirías. Que sería ese subrol de velocidad. Y por acá tendrías. El primer movimiento. Compi campo eléctrico. Que está muy bien. Y tienes características rival. Disminuido con bipotenciadora. Lamentablemente. El movimiento compi. De este personaje. Puede ser fuerte. Pero es muy fuerte. Es a la quinta rep. Cosa que de verdad. Que no vale tanto la pena. Si lo piensas. Es para lanzar. Ahora. Punto fuerza del personaje. Quizá. Colocar el campo eléctrico. Que puede mitigar. Bastante daño especial. Así que en ciertas etapas. En ciertas etapas. Puede irte muy bien. La reducción de características. Excelente. 5 características. En un solo golpe. Y la parálisis. Es otro extra. Sin embargo. Yo considero que un personaje. Que ahora mismo. Tampoco es que tenga mucho espacio. Cuando de repente. Tienes personajes. Que hacen reducciones. En un nivel parecido. Y bien mayor. Y incluso nivel. Que le molga. ¿No? Ahora. En el mismo tipo. Eléctrico. Que pueda decir. Que no hay cosas tan parecidas. Ok. Pero. Sigue habiendo personajes. Que debufan. Si eso es lo que quieres. Y campo eléctrico. Hay bastantes. Y cosas por el estilo. Ahora. Lo mismo que le dije con el anterior. Siempre es bueno tener de todo un poco. Este sería otro personaje TCL. Sin embargo. En TCL. Y con compis eléctricos. Ahí hay bastante. Así que. Por ese lado. Pues. Para mí. Sería un punto más. Como negativo. Ahora. Vamos a ver el último personaje. Rapidito. Que viene siendo. Lizon Conil Betal. Pero antes. Les voy a mostrar rápidamente. Al patrocinador del canal. Tienen por acá. A Eneba. Y les voy a mostrar. En la pantalla principal. Ustedes bajan un poquito. Y les da. Una sección de los mejores juegos. También pasa mucho. Que es. De las cositas. Que compra la gente. Piense muy bien. Que el Minecraft. Lo pueden conseguir. En muy buen precio. De hecho. A mí. Me regalaron el Minecraft. Y me lo regalaron. Es de Eneba. Porque está. Excelente precio. Tienen otros jueguitos. Tienen también. Cositas del Fortnite. Que si skins. Y cosas por el estilo. Fíjense que tienen. The Hogwarts Legacy. Un DLC. Y bueno. Son cosas que pueden ir viendo. De verdad. Que esto es simplemente. Una pequeña muestra. No solamente hay juegos. Sino. Como les dije. Skin de Fortnite. Que si. Las recargas para el Genshin. Las recargas para Valorant. Recargas para muchísimas cosas. Así que. Piensele un vistazo. Les voy a dejar un enlace acá abajo. Y recuerden que. Al final de cuentas. Es el enlace. Es de referido. Y si termina gustándoles algo de ahí. Y lo consigan. Muy buen precio. Es un win-win. Win para ustedes. Y win para Eneba. Y win para el canal. Porque le terminarían ayudando. Así que muchísimas gracias. A las personas que ya hacen uso. De ese enlace. Ahora. Pasemos acá. Tenemos a Ilvetal. Ilvetal. Que si lo vemos por acá. Tiene la función de velocidad. Si es verdad. Que es otro de estos personajes. Que se pueden bajar el contador. No quizá. Tan absurdamente. Como otros. No. Digamos que. En este caso. Todavía con esa quinta repe y tal. Te pones a inventar. Pero bueno. No dije de Molga. De Molga se hace bastante solo. Eso es verdad. Pero a cuatro repes. A cinco repes. Que si con el ex. Que si tal. Bueno. Hay que tomar en cuenta eso. Hay una inversión. Igual le pasa a Ilvetal. Ilvetal se puede hacer varios solos. Pero necesita. De buena inversión. Ahora. Fíjense muy bien. Tiene un ala mortífero. Es muy bien. Es bastante potente. Que puede recuperar hasta un máximo. El 50% de la salud de Ilvetal. Es muchísimo. Con el daño que está haciendo. Sus estadísticas de ataque especial. Son más o menos. Tampoco son tan potentes. Se puede subir el ataque especial. Fíjense que también tiene pulso hombrío. Es decir. Puedes tratar de cubrir un poquito el tipo siniestro. Aunque obviamente. Al día de hoy. Ya han mejorado muchísimo el tipo siniestro. Por lo que. Realmente. Bueno. Incluso hasta Holdun. Se terminaría siendo mejor un tipo siniestro. Porque el movimiento compi es muy potente. Que su pulso hombrío también es bueno. Y todo este tipo de cosas. Entonces de verdad que. Hay que pensarlo mucho para lanzar a estos personajes. Tenemos. El movimiento de entrenador. Si se destruiremos el mundo. Este llena la barra de movimientos. Reduce el contador de movimientos compi. Y esto lo puede utilizar hasta dos veces. Ojazo. Aumenta la probabilidad de críticos. En dos niveles. Y reduce la defensa y defensa especial del usuario. Eso es lo malo de este movimiento. Pero fíjense que pueden bajar el contador dos veces. Y aparte luego van a tener como bajar el contador con el movimiento compi. Así que. Tampoco está tan mal. Si me preguntan a mí. Este es uno de esos personajes que. La determinación no le hubiera venido mal. O sea que el tipo apoyo hubiera sido bueno. Sobre todo porque sus estadísticas defensivas son asquerosas. O sea de verdad que tiene defensa muy mala. Si le hubieran dado su rol de apoyo. Primero. Le terminas dando potencia. Tanto al movimiento compi. Como a su DPS. Y terminas balanceando un poco su defensa. Porque incluso lo hace 6 estrellas ex. Y las defensas quedan súper bajitas. Hubiera sido más interesante. De verdad que le dieran. Creo yo. El de apoyo. De verdad que sí. Pero bueno. También está bien. Porque el personaje va a poder bajar contadores. Y no le viene mal. En las pasivas podemos ver rapidito. El movimiento compi curativo. Esto le viene excelente. O sea. El personaje tiene como curarse muchísimo. El sustain es muy bueno. Entra a robusta regenerativa. Es decir. Desde el principio del combate. Siempre y cuando hayas comenzado con la salud completa. Te va a estar curando gradualmente. Y tiene impulso siniestro. Más 5. Que es 50% de potencia extra. El movimiento de tipo siniestro. Así que. Excelente. A una repe. Lo que tiene bueno. Son estos llenabarras. De verdad que eso sí me gusta. Puede recuperar el movimiento especial X. Tampoco es que es 100% necesario. De repente para un solo o algo así. Sí. Para que te subas todo el ataque especial. Puedes recuperar el movimiento entrenador. Con 30% de probabilidad. Y eso te significaría bajar más el contador. Cosa que tampoco está tan mal. Así que la primera repe está desentona. La segunda. Tiene entre ataque especial un método más 2. Esto le viene muy bien. Para que no tengas que utilizar. Más veces el especial X. Llegaría subiéndote el ataque especial. Cura problemas. Bastante. Situacional. Tendríamos. Más llenabarras para la mortífera. Más llenabarras para pulso umbrío. Y de resto. Nada remarcable. De verdad que fíjense que es. Los llenabarras. Potencia. En los movimientos. Que tampoco está mal. Pero hasta ahí. Tres repes. Ya tres repeticiones. Sí podemos ver. Alguito más. Tenemos potencia. Punto de salud más 2. Esto va a aumentar el daño de tu DPS. Siempre y cuando tengas más salud. Es decir. Mientras más salud tengas. Pues vas a estar pegando mejor. La robustez mitigadora es muy buena. Les voy a comentar por qué. Porque ustedes. Digamos. Tienen la salud completa. Eso es tener. O sea. La robustez. Funciona. Esta pasiva funciona. Es cuando tienes los puntos de salud al máximo. Si llegas al máximo. Tu mitigación va a ser mucha. Y es mucha. O sea. Te pueden estar pegando. Mucho. Y de repente. No te sacan. La salud que deberían. Porque te estás poniendo esta robustez. Lo tienes. Samacenta. Ustedes prueben. Que les peguen un golpe. Con la salud completa de Samacenta. Y luego. Que le quiten 1% y le peguen el mismo golpe. Y es totalmente distinto. O sea. De verdad que. Mitiga muchísimo. Y se pueden hacer buenos combos. Porque el personaje. Se cura completo con su ala mortífera. Aparte. Tiene curación gradual. Se vuelve a curar. Y le vuelven a pegar. Y esa mitigadora se vuelve a activar. Entonces. Esta es una de las pasivas que más me gusta de este personaje. Sobre todo. Si quieres hacer solos. Y cosas por el estilo. Que igual como les digo. Tienen que invertir mucho. Para que el personaje se ponga. A trabajar como debe ser. Retroceso rival impulsor. Esto. No me gusta tanto. Porque el retroceso. Se suele curar rápido. Tiene una entrada crítica. Para que el personaje. Pues. No tenga que estar utilizando tantas cositas. Sobre todo en combates rápidos. Que si restauración en apuro. Más uno. Esto es para subirse. Las características que se ha bajado. Por eso les digo. Lo de defensa hubiera estado mejor. O sea. El apoyo. Porque al final de cuentas. Te vas a bajar las defensas. Y eso es tan peo. ¿No? A tres rep. Este personaje tiene una mejora de tablero muy buena. El problema es que tienes que tenerlo a cuatro o cinco repeticiones. A cuatro repeticiones. Tiene un crítico impulsor tres. Que mejora tanto su daño de PS. Como su movimiento compi. Así que excelente. El primer movimiento. Siguiente emitía daño. También para su sustain. Es excelente. Pero a cinco repes. Tiene un personaje que. Todas las características que le van a reducir. Se las va a subir. En este caso. El personaje mejora muchísimo. Porque las defensas que se está bajando. Se las va a terminar subiendo. Así que. Muy bueno. Y aparte. Gana ataque especial aumentado con bipotenciador. La. Prácticamente. Una de las mejoras. Para mí. Mejoras de cuatro y cinco repeticiones. Las tiene este personaje. Porque estas tres cosas. Pueden hacer que el personaje mejore. Un camión. O sea. Una vida. Mejora ese personaje. Y lo peor es que tú puedes hacer una cosa así. Y todavía estarías llegando. Sin ningún problema. Y sin morirte. De arrepentimiento. Porque no estás metiendo nada más. Ponte que esta. Miren. Se mete un menos cuatro. Y miren el tablero que le está quedando. Se pueden subir las características. Que le van a bajar. Tienen las dos casillas de movimiento compi. Tendrías el compi impulsor. Este otro que sirve como un compi impulsor. Y. Y bien bonito. O sea. Al final de cuentas. Da dolor. Da dolor que ese personaje mejore tanto. Es a la quinta repetición. Pero bueno. Si me preguntan. A esta altura. De verdad que el personaje. Por ejemplo. Si tú tienes un Pidgeot. Seis estrellas. Si es verdad que no te va a funcionar. Para hacer los mismos solos. Que hace y betal. Si es verdad que no te va a aguantar. De repente. A punta de curación. Y todo este tipo de cosas. Pero. Te termina siendo un mejor movimiento combi. Te termina siendo. Un mejor daño de EPS. Porque lo puedes llegar a 5 de 5. Con más facilidad. Y cosas por el estilo. Y ese es un personaje. Que está permanente. Desde hace muchísimo tiempo. No hablemos de Lugia. Y ese tipo de cosas. Porque obviamente. También hay una diferencia. Ahora. Lo de la velocidad. De verdad que bueno. Puede llegar a poner. Más interesante el personaje. Porque llegarías más rápido. A ganar más determinación. Llegas al próximo movimiento combi. Cosas por el estilo. Pero de verdad. Que para mí. Hubiera sido mejor. El subroll de apoyo. Para que le diera mejor defensa. Y a final de cuentas. Si tú tienes el personaje. De 3 repeticiones. No tienes combi impulsores. Y todo este tipo de cosas. De verdad que. El DPS. Le hubiera venido muy bien. Que esa ala mortífera. Pegara como que. Mucho más fuerte. Más rápido. Con ese más 2 de determinación. Y termines curándote mucho. Y pegando con bastante fuerza. De verdad. Para mí este también. Es un punto negativo. Entonces. Si me preguntan a mí. Llego acá. Tendría que decir. Me gusta bastante el Crobat. A 3 repeticiones. Va excelente. Pero. Tienes a Glimmor ahora mismo. Y te puede. Funcionar para más cosas. Ahora. Emolgas. Y es verdad que. Debufea bien y tal. Pero. No me parece tampoco una prioridad. Y para mí el Betal. Tampoco es una prioridad. Ni ser. De verdad que. Requiere su inversión. Y para que el personaje. De verdad. Se sienta como que. Fuertísimo. Todavía más inversión. A 4 o 5 repes. Ahora. Si tienes a todos estos personajes. A 3 repes. Y de verdad. Tú lo que quieres es probar suerte. Bueno. Lo puedes hacer. A ver si le sacas. Más repeticiones. Pero de verdad. Es curioso. Les tengo que decir. A mí me pasó con Tapu Fini. Cuando quise sacar a Tapu. No sé cuál otro Tapu. Me salió y fue Tapu Fini. Que era el que ya tenía. Entonces bueno. No me gustan tanto esos banners. Por estas cosas. Ahora. Yo quiero que me digan en la caja de comentarios. Si tienes estos personajes. Qué te parecen. Si no los tienes. Vas a lanzar o no. Pero yo recomendaría no lanzarlos. Sobre todo en un mes. Con tan pocas joyas. Por acá tienes la super mega animación. Suscríbete. Por acá tienes las redes sociales. No se olviden que. Van a tener. Más tarde. Del videíto de los combates. De la aventura legendaria. Así que no se pierdan. Abajo. Enlaces a las guías. Enlaces a las comunidades. Y todas estas cositas. Así que. Pásense. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a los miembros del canal de YouTube. Suscriptores de Twitch. Y Rickolino del Discord. Hasta un próximo video. Chao, chao. Adiós.